hola oristas como andan bienvenido una vez más al vídeo del torneo instantáneo gratuito semanal ese torneo que aparece cada viernes con ocho manos nuevas y las cuales vamos a jugar contra 14 jugadores que ya las han jugado previamente acá nuestro panel abrió un diamante y se metieron con 4 tréboles tanto como dice acá muy agresivo es un doble salto es débil nosotros tenemos el control del trébol tenemos palo sexto de corazón y 14 puntos sabemos que nuestro partner no puede tener más de 14 puntos y yo creo que cuatro corazones es suficiente bien la verdad es que nuestro panel tiene 14 puntos en efecto pero los súper especiales tiene además del fallo cuatro cartas de fit en nuestro palo que debería ser sexto o sea quinto pero además tiene este palo octavo cerrado sólido yo definitivamente pienso que pudo haber hecho un poco más no digo que diga 6 al tiro que es una opción pero podría haber dicho 5 tréboles por ejemplo en teoría deberíamos hacer 6 o 12 basas a menos que por ejemplo que sea un fallo del este y ahí hay 12 basas vamos a sacar los triunfos los diamantes están firmes 50% un promedio exacto esta mano todos hicimos lo mismo la verdad no veo la forma de mostrar mi hermano quizás podríamos saltar y decir 5 corazones no sé si de esa manera despertamos al robot me parece asombroso y no nos haya apoyado no haya hecho ningún movimiento teniendo ese palo octavo de tanta calidad teniendo tanto fit de corazón absurdo la verdad pero es lo que es mano número 2 12 puntos tenemos la 55 en los mayores manos muy buenas cuando tenemos este tipo de distribución nuestro panel no le gustó el pic pero puede ser que le guste el corazón no quiere pico tiene el pic ahora podríamos pasar a dos pics porque pueden ser dos cartas nada más si decimos tres corazones estamos mostrando 15 16 puntos lo que me gusta de decir tres corazones es que muestro es 5 5 y por lo tanto mi compañero si tiene tres corazones y dos pics va a preferir los corazones sin embargo yo creo que pasar es lo correcto acá no tenemos suficiente fuerza y mejor quedarnos a nivel de dos fíjense la mano nuestra pala era muy pobre es una 5 3 3 2 pero solo 6 puntos de todas formas dama 10 de corazón buenísimo en teoría deberíamos tener una perdedora en corazón dos perdedoras en diamante y una perdedora en trevor así que pareciera que el contrato está asegurado wow ante la jota acá pusieron el 10 quiere decir que era jota dupla vamos a fallar obviamente y vamos a sacar los triunfos y ojalá este en 3 y 2 perfecto podemos sacar con el 10 y ahora me gustó ese descarte de corazón por supuesto y vamos a jugar a que este 3 3 el corazón porque cuando nos hagan fallar desafortunadamente no podemos hacer otra cosa bien está listo estaba 3 y 3 el resto es nuestro son 9 bazas 71% 9 bazas tenemos lo normal máximo ellos si se dan cuenta tienen 10 bazas en diamantes va mejor pero nunca encontraron ese fit lo positivo de tenerlos mayores yo creo que de todas maneras sobre 2 picks alguno debería decir por ejemplo el este más re 10 quinto quizás tres treboles no se de todas maneras recordemos que el 2 picks puede ser dos cartas y por eso quizás no no quisieron meterse los robots mano número 3 tenemos 17 puntos pero no son balanceados vamos a abrirla un trébol un pick podemos decir dos diamantes podemos decir dos corazones también dos corazones mejor dos mayor y acá podemos decir dos sin triunfo no nos gusta el pick obviamente tres diamantes de nuestro partner esto forcing tres sin triunfo por supuesto wow seis sin triunfos mi compañero parece que estaba escondiendo puntos en efecto fíjense que tiene 15 puntos tiene casi tantos como nosotros tenemos 9 bazas de arriba nos faltan tres el pick obviamente es el palo a firmar y vamos a aprovechar todas nuestras entradas ganando acá en nuestra mano y comenzando por el pick creo que define la quina lo adecuado bien y si el pick está 4-3 pues allí vamos a firmar el palo o bueno todo bastante negativo porque significa que estaba 5-2 el pick y por lo tanto tenemos dos perdedores allí vamos a intentar el corazón obviamente si llegáramos a encontrar la dama tercera acá en el este bien palo 3-3 perfecto y ahora pues es cuestión de que no vamos a perder una base así que todavía le queda 10 3-3 nada que hacer 12 basas solamente pero no 22% bueno y nos llevó nuestro partner hasta allí 6 sin triunfo 12 basas allí algunos han han caído yo creo que hay que jugar el pick primero fíjense que si juegas pick al 9 también tienes las basas una vez que el pick rompe de esta manera tienes que irte por el corazón si quieres cumplir obviamente si tú crees que te vas a caer y prefieres caerte menos pues ni modo hazlo pero no es buen bridge jugar a caerse hay que intentar ganar además el hecho de que el oeste tuviese 5 picks es indicativo de que el este va a estar largo en otros palos y tiene más probabilidad de tener las cartas precisamente como la dama de corazón mano número 4 tenemos 15 puntos balanceados tenemos las paradas en los palos de ellos vamos a aprovechar que el robot juega que un sin triunfo acá natural que sea 18 aquí dice 15 17 es una apertura de sin triunfo comparada en los palos de ellos obviamente y vamos a jugar allí el día de pick el pick debería estar 4-3 con el oeste teniendo 4 obviamente 20 bueno no es solamente la verdad podría ser 4-3 así y acá tenemos 4 bazas faltan unas todavía vamos a empezar ganando y vamos a a ver que logramos acá en general en general uno puede obligar a los robots a cubrir los honores saliendo con un honor de todas maneras si no ponía la dama íbamos a hacer la finez porque eso por lo menos nos daba una vasita más de corazón y descarte por supuesto estaba 4-2 en el corazón aquí podemos cobrar descartar un diamante nosotros vamos a descartar un pick obviamente y vamos a tratar de formar este trébol igual no va a ser fácil pero intenta diamante podríamos eh el rey debe estar acá y vamos a continuar con el trébol perfecto suben el pick y diamante muy bien una dama y trébol vamos a perder que se ha quedado con diamante eh 92% 90 fue bueno la mayoría se cae de los que juegan de nuestro lado porque fíjense que muchos los dejan jugar a ellos probablemente doblen el oeste dice un pick y ahora el este dice un sin triunfo para el trébol y en un sin triunfo acá dice que ellos cumplen un sin triunfo alguien lo derrotó ha sido lo mejor hasta ahora y eh de todas formas ellos tienen mejor mano es decir que tiene nueve bazas en pick o diamante a pesar de que no hay fit no es fit de nada una mano de misfit interesante también como un sin triunfo es el contrato ya sea de parte de este o de parte de sur número 5 tenemos 15 puntos acá hay dos opciones podemos decir un sin triunfo podemos decir doblo lo bueno de un sin triunfo es que ya decimos nuestros puntos y tenemos la parada no tenemos 4 picks así que mucho mejor pero bueno el doblo es que nuestro partner puede no parar el trébol si quiere etc y bueno acá si doblamos es penal así que nos toca pasar no tenemos ninguna razón para pensar que se van a caer nuestro partner está muy pobre eh salida por supuesto de nuestro rey ahí nos ganaron tienen un fit de 10 cartas ellos así que en un honor en un honor eh cobramos nomas lo vamos a inventar y cobramos acá el trébolito y ahí vamos a decidir ufff no vamos a decir nada porque estaba 2-1 el trébol nuestro partner tenía 5 cartas de fit en el trébol acá yo jugaría a priori el rey su partner creo que tenga el as de diamante eso yo voy a jugar diamante perfecto como dije no tiene su partner diamante diamante y ahí con eso se queda sin triunfos en robot del este bueno nada que hacer allí va a usar pick perdedor poniendo que era perdedor respecto al perdedor y 78% y bueno afortunadamente no nos jugaron game acá probablemente precisamente porque dijimos un sin triunfo los inhibimos de continuar hacia arriba yo como siempre recomiendo si tienes 5 cartas de fit deberías irte a 4 en este caso sin embargo el robot tiene era 5-3-3-2 y por eso fue un poco más cauto pero quizás si nosotros doblamos y decimos algo más sobre el 3 corazones los empujemos a ese fit de 10 cartas que recuerden que con el fit de 10 cartas estas resguardado por la puntuación hasta el nivel de 4 bueno número 6 tenemos ahora 20 puntos balanceados por supuesto hay que abrir la de 2 sin triunfo sin triunfo y por supuesto hay que jugar 3 si si calidad de pick wow teníamos 18 solamente está normal está normal pero esto fue bueno piense que conseguimos esta salida de un palo no nombrado si hubiésemos nombrado al pick no hubiésemos logrado esta salida podemos ganar con cualquier carta chica y probamos el trébol piense que el trébol si o si va a estar bloqueado tenemos 9 8 7 ojalá esté 2 2 si no está 2 tenemos que jugar así irnos a la mesa y cobrar y cobrar tenemos para votarnos vamos a tratar de hacer bases en diamante obviamente y y con esto vamos a hacer 11 bases que debería ser muy bueno esta apertura de 12 en triunfo por error contamos mal los puntos son 92% 11 bases aquí un regalo la salida la verdad terrible haber contado mal los puntos no sé por qué me acuerdo que teníamos 20 la apertura normal es un trébol nuestro partner es quien dice a lo mejor un sin triunfo a lo mejor nos apoya en trébol pero vamos a después a decir 3 sin triunfo nosotros obviamente que debería cumplir de todas formas sin importar la salida hay 5 que son 8 9 10 basas de arriba no hay tanto problema la salida de corazón es la que más molesta definitivamente y bueno eso fue mano número siete 15 puntos en los palos negros vamos a hablar de un pico obviamente 4 tréboles, un splinter en nuestro palo quinto esto es positivo porque vamos a poder fallar con los 4 triunfos 5 obviamente, pero por lo menos 4 triunfos de muertos vamos a ir fallando los tréboles nuestro partner normalmente tiene 13, 15 puntos los robots no hacen splinter con un 9 a 11 como hacemos nosotros los humanos y acá el robot nos muestra dos aces debe tener las de amante y las de corazón así que vamos a jugar 6 una propuesta interesante, 6 who, tenía 11 nada más, nuestro partner y vamos a ganar esta mano, como pueden ver allí tenemos 3 o 4 perdedoras en el trébol y una perdedora en diamante el trébol obviamente se va a fallar en el muerto pero diamante hay que botarlo de inmediato tenemos un descarte en el as de corazón necesitamos desbloquear primero y desafortunadamente hay que entrar al muerto con un pick, digo desafortunadamente porque fíjense que los picks del muerto eran la J6 de todas maneras aquí botaron ellos el 9 y el 8 así que el 6 es un triunfo alto aprovechemos entonces que estamos en el muerto que es lo que queríamos hacer para descartar la perdedora de diamante y ahora sí vamos a jugar trébol también haber jugado triunfo es una idea negativa porque si juegan triunfo nos quitan un fallo afortunadamente estaba el as de trébol bien puesto para nosotros y ya tenemos este rey firme si estaba el palo 4-3 lo que necesitamos es fallar 2 por ahí vamos bien fallamos este diamante obviamente y fallamos este rey chico volvemos con pick y ahora fallamos con el último triunfo del muerto y esta rey 10 firme podríamos hacer una ronda extra 96% segundo slam en este torneo no sé si fue exagerado sinceramente mi partner me dijo que tenía como cubrir las perdedoras de trébol y por esa razón pues me lanzo a buscar el slam tenía menos de lo que yo esperaba mi partner tenía 11 puntos de honor nada más yo hubiese esperado que tuviese 13 es como lo que normalmente dicen los robots ahí dice 13 a 15 18 obviamente encontró 13 con el semifallo los puntos en el semifallo dijo bueno tengo 13 pero yo esperaba un poquito más de todas maneras es el rango superior a nuestros splinters los splinters que yo recomiendo los splinters que jugamos los humanos o que yo juego con mis partners humanos es 9 a 11 y pues el robot se toma unas salvedades y se va un poco más arriba lo importante en esta mano hacer igual 12 basas los detalles son obviamente lo que hicimos si nos salen de diamante crear el descarte de inmediato en el corazón y jugar el trébol desde el muerto eso es muy importante porque normalmente el robot va a poner el as mano número 8 tenemos 14 puntos la mano balanceada abrieron de un corazón los oponentes estamos en reapertura pero donde quiera que estemos esta es una mano clarísima de doble tiene nada más que podamos hacer la verdad nuestro partner declara tres corazones eso muestra fuerza no me equivoco 11 a 16 vamos a mostrar nuestro palo cuarto que sería el palo donde tenemos game lo podemos jugar en otra cosa podríamos haber jugado en corazón nuestro partner tiene doble parada pero el pick obviamente es el palo donde ir cuando los oponentes tienen corazón padeciera que la salida fue o bajo as o el robot del este no quiso poner el as lo cual sería súper raro recordemos que el este tiene 6 o menos puntos acá yo creo que vamos a ganar y vamos a sacar triunfo jugando pequeño hacia la j perfecto el rey tenía que estar acá porque como dije el as con una salida bajo as el 10 se engañaron a alguien fallan nada que hacer no nos fallaron así que este rey quedó firme allí vamos a sacar los triunfos voy a hacer 3 3 el 10 9 falta 3 así que toca tocar jugar el último y por supuesto acá en este punto vamos a entregar un diamante bien porque vamos a intentar hacer obviamente 10 basas 3 y 3 el palo y ahí se colocaron un diamante así que si está no estaba pero regalo allí 10 basas 92 por ciento 83 finalmente el resultado verdad un torneo y muchas cosas extrañas vamos por supuesto a revisar la mano número 8 y bueno 10 basas fueron buenas fíjense que hay gente que se cayó creo que esta mano hay que estar súper seguro de cómo están las cosas la salida es un poco engañosa porque no debería salir bajo el as el robot pero recordemos que el robot sabe que su pana está por etc y por eso quizás sale como buscando algo extra algo especial no sé error del robot descartarse el diamante obviamente yo creo que el hecho de que nunca jugó rey de corazón el oeste también es una señal de que no tiene rey y dama y eso nos ayuda a poner los puntos este tipo de subasta donde un oponente pasa en respuesta a su compañero nos dice muchísimo sobre cómo están divididas las cartas altas esa persona que pasó en este caso el este no puede tener seis puntos entonces ya tú sabes que no tiene por ejemplo un as una dama o dos reyes etc y bueno eso también nos ayudó un poco allí en esta mano por ejemplo cuando jugué pick hacia el yaco la verdad es que jugar la finez de pick chico hacia la dama no me da nada extra y por eso lo jugué así y bueno como siempre les agradezco su sintonía les pido un like en youtube que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y nos vemos la próxima chao chau 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 Gracias.